Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de Hot Cause 3 Este maravilloso juego de destrucción masiva Os va a encantar este juego tanto como a mí Tiene muchísimas ganas de echarle el gancho Para el que... para el que conozca y sepa de qué va este juego Pues habréis entendido ese chiste malo, ¿vale? Estamos aquí que me pone mantener ratón 2, iniciar anclaje Que he empezado a grabar aquí, tal cual Y estamos en un pequeño tutorial de cómo se maneja el gancho Porque al parecer puede hacer esto Y antes pues no podía hacerlo, no sé por qué Y es una locura, no sé qué Es algo muy raro Entonces, bueno, esto lo tengo que poner aquí Y mantener mayúsculas para retraer ¡Lol! Vale, pues empezamos bien Ahora vamos a intentar destrozarlo todo ¿Por qué no? Vamos a destruirlo todo Mira, 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 vamos a empezar con destrucción masiva, ¿no? Esto de aquí, supongo que es de los malos Y ahora lo que hago es esto Lo engancho con esto Y hago... ¡Epa! ¡Dios! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Esa bola se está yendo? ¿Va a explotar esa bola? A ver ¿A dónde va esa bola? ¡Dios mío, chavala! Que acabo de liar en el primer vídeo No puede ser Increíble, chicos Bueno, creo que os va a gustar este juego Si veo que os gusta muchísimo Ya sabéis, podéis apoyar este vídeo con un pedazo de likes Y seguiré subiéndolo No tengo pensado subir el modo campaña Ya que puede ser aburridillo Quizás, pues, suba algún que otro No sé si subir el modo campaña Es decir, alguna campaña a lo mejor la sube Pero tengo pensado, básicamente, subir Centrarme en este juego Pero subirlo en el modo libertad absoluta Puedo hacer lo que me dé la gana Así que, bueno Ya veréis destrucciones masivas Pero a lo bruto ¡Otro poquito más! ¡Vamos allá! ¿Cómo era? ¿Saltando o no? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Esto también explota? Espérate Voy a echar hacia atrás Porque eso va a explotar, creo ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Espérate! ¡Que falta este! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eflota! ¡Eflota! No le puedo disparar a esto Espérate, espérate, espérate ¡Madre mía la que estoy guiando aquí! Falta esto por explotar Y no sé qué A ver Un momento, un momento, un momento Uno por aquí Y otro por aquí Falta uno por explotar Que no lo he explotado Así que ¡Vamos! Ahí va Espérate, espérate, espérate ¡Toma! ¡Ahora sí, señor! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! ¡Qué pasada, chaval! ¿Cómo mola? Bueno, pues Estas son las cosas que se pueden hacer No solamente esto Sino que también se pueden tirar edificios Yo qué sé Se pueden hacer muchísimas deformaciones, ¿no? Como por así decirlo Se puede destrozar, pues, todo tipo de edificios De todo O sea, puedes moldear el mapa a tu gusto Como estáis viendo, está todo destrozado No tengo intención de grabar el modo campaña Siempre y cuando me lo pidáis por los comentarios muchísimo O sea, que esto depende de vosotros Ya estáis viendo que este juego es más o menos como GTA Pero no quiero asemejarlo Que no quiero decir que se parece a GTA Simplemente por el mero hecho de que sea mundo abierto Y te puedes montar en un coche Y te puedes ir por donde te dé la gana No es como GTA Ya que puedes coger el gancho infinitamente Y también el paracaídas Espérate que me acabo de dar con el... Con el póster Entonces, bueno Podemos ir a donde nos dé la gana Con el paracaídas Tirándonos con el gancho Espérate que perdemos Vuelve a la zona de la misión Vale, voy para allá, voy para allá Tranquila, compañero Vale, vamos a ver Vamos a hacer esta mini misión Y ya terminamos Ojo Madre mía, ¿dónde tengo que ir? Vale, voy para allá A ver qué nuevas me pide Porque todo esto es tutorial Y estamos aprendiendo a hacer cositas nuevas A medida que vas avanzando en el modo campaña Pues vas aprendiendo a hacer cosas mejores A ver, señoras ¿Qué quiere usted? Ahí va Es una represalia Por lo de anoche Los rebeldes están en peligro Serán aplastados por unidades terrestres Es trágico Pero emocionante No el ataque No me he expresado mal Una ocasión emocionante Para probar mi nuevo invento ¿Qué es eso? También para evitar El desastre a ver las manos Así ¿Qué estás haciendo, mujer? Ah, pero duele Cuidado ¿Qué está haciendo? ¿Qué me ha hecho? Ya tienes un traje a él Ahí va Útil para planear ¿Veis? Es mejor empezar Eh, eh, eh Eh, pero Planea hasta el puente Tranquila Madre mía Espero que funcione Si no funciona, ¿qué? Madre mía, chaval Bueno, señora Pues nada Encantada de haberla conocido Tenemos que hacer justicia Ese fuego he sido yo No, no Lo de la cara Porque, madre mía Pedazo de bola de fuego Que he echado ahí, tío O sea Ha sido brutal Me ha encantado Bueno, pues nada Ahora tengo Eh, alas Me han puesto alas Ya estáis viendo Que a medida que vamos avanzando En el modo campaña Porque vamos desbloqueando Nuevas cosas Que nos van facilitando La vida Eh, y el movimiento En el juego O sea, que Vamos a saltar tal cual Y, ¿qué hago ahora? A la E Para volar Uy, wow ¿Qué pasada, chaval? Espérate, espérate Bueno, un fallito Lo tiene cualquiera Tranquilo que voy a volver a saltar Allá voy Vamos Tenemos que alcanzar aquí Y ahora Podemos abrir el paracaid Así que somos un pájaro ¿Qué pasada? Podemos volar Por el mapa, tío ¿Qué pasada, tío? Este juego me va a encantar Y voy a estar aquí horas Echando Jugando al juego Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí En el puente? Supongo que lo tengo que tirar, ¿no? No me digas que tengo que tirar un puente Dime que tengo que tirar un puente No lo mencioné Te he dado el dispositivo experimental GE64 Un explosivo de Bavarium A ver Entonces empezaremos con el puente Mayúsculas Para colocar explosivo Ratón Click uno Para colocar aquí Y Otro Para colocar aquí Madre mía Que me he tirado un puente Ahí va El punto de observación Desde luego Lo queremos ver todos Ver como tiramos un puente Madre mía, chaval Vamos Vamos Tío, qué pasada Que puedo volar, chaval Por el mapa Esto va a ser Hermoso, chicos Esto va a ser Hermoso Vale, creo que El puesto de observación Es Es bastante Bonito, ¿no? Se podría decir Vamos a ver Cuando quieras Esperamos a que venga el convoy, ¿no? Y lo tiramos, ¿no? ¿Qué? Vamos a ver ¿Vienen o no? Ahí están, ahí están Ahí están Vamos a esperar a que venga el convoy enemigo En el momento justo En el que pasen por ahí Allá vamos, ¿eh, chicos? Mira, 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 mira No pueden acelerar Ahí está Madre mía, chaval Pero Pero, pero Vale, 3, 2, 1 ¡Fuego! ¡Detonar explosivos! ¡Uh! ¡Qué pasada, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué pasada, chaval! ¡Ah, igual, no! Helicópteros, tierra-aire Vale ¿Y ahora qué? Vamos para allá Vamos para allá Creo que tengo que ir aquí ahora Misiles, tierra-aire Que voy a hackear esto Pues dame un segundo, señorita Porque me están disparando Vale, a ver Eh, hackear ¿Cómo hackeo yo esto? Ah, vale Se hackea solo Menos mal Uf Vale Pues ¿Y ahora cuál? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Dónde está? ¿Dónde me lo marca? No lo veo Está Está por aquí abajo, creo Vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Está por aquí Pero creo que habrá enemigos por aquí, ¿no? Supongo, ¿no? A ver Voy a tirar este puesto avanzado Voy a poner en práctica Lo del gancho A ver Creo que funciona, ¿no? Si hago Esto con Esto Y hago ahora Esto ¡Oh! ¡Qué pasada! Vale, vale, va Fuera Vamos a hacer esto con esto Y ¡Buma! ¡Dios! Me encanta este juego Me va a encantar jugar y destrozar Todo tipo de cosas Vale, vamos allá Vamos a hackear esto Que vienen los rebeldes Los rebeldes, no Los enemigos Nosotros somos los rebeldes Y tenemos que matar a todos los enemigos Obviamente Vienen helicópteros para Están acercando Vamos, 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 vamos Ahí está Vale, ya está Mantener R para Helicópteros No, no, no Mantener R para qué Ah, vale Para verlo ¡Dios! Otro menos Vale Otro menos Vamos ¡Dios, chaval! Super helicópteros, ¿eh? Esto era super helicópteros Pero creo que Ya no tengo absolutamente nada ¡Voy, voy, 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 voy ¡Toma! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Me encanta este juego, tío Acción pura y dura, chicos Madre mía A ver, ¿qué me da? ¿Recuerdas la casa de mi abuela? ¿Están hablando? Esta noche cocina ella Tienes que venir ¿Me acaban de invitar a casa de su abuela? ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué nos tenemos? Eh, rico Se supone que debes decir Cambio Cambio ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos Pues Lo voy a dejar por aquí Porque me he emocionado bastante Me ha molado muchísimo este juego Ya estáis viendo que hay Muchísima deformación Muchísimo Bueno, deformación Ya sabéis a lo que me refiero Hay muchísimo caos Hay muchísimas explosiones Hay muchísimas locuras Que se pueden hacer en este juego Ya estáis viendo Todo lo que se puede hacer y más Así que bueno, chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Podéis apoyar este video Con un pedazo de me gusta Ya sabéis, sabré Si veo muchísimos comentarios positivos Y muchísimos likes Pues sabré que os gusta Y seguiré subiéndolo al canal Así que bueno Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favoritos Podéis compartir este video Con vuestros amigos Si queréis más Y bueno, nada más Nos vemos en el siguiente video, chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!